Hola mis hermosas, hoy voy a estarles mostrando 4 productos y como es la manera en la que los utilizo Básicamente lo que quise hacer es, en vez de estarles haciendo un video para cada reseña del producto Lo voy a estar utilizando en este video, más que estar leyendo lo que dice el catálogo Voy a estarles comentando mi experiencia, lo que es con estas sombras y vamos a estar recreando algo bonito Voy a estarles comentando que tal me funcionan Primero que voy a estar haciendo es hablarles de los polvos sueltos de Level Yo ahorita acabo de terminar de aplicar mi base, estuve utilizando la Jordani Gold, la Liquid Silk Foundation Ya apliqué también mi corrector de ojeras, ahorita actualmente el clima acá en El Salvador está así como que con vientos Que de repente hace calor, pero actualmente está bastante fresquecito, ok Cosa que nos encanta porque normalmente siempre está haciendo un calor horrible, ok Entonces, les comento, estos polvos ya tenía ratos que no les hacía la reseña Entonces por eso dije, mejor reúno los productos que me han solicitado en el último video Y les digo, los polvos sueltos de Level ya cambiaron su presentación Vienen en esta esponjita Yo ya tenía, quiero ver, como cuatro años que no los compraba nuevamente Y el primer tono que me pedí fue translúcido y estos ya los pedí en el tono porcelana Les muestro la manera en la que yo los utilizo Y puedes utilizarlos, tanto con la esponjita, de esta manera Pero yo siento que de esa manera sale un montón de polvo, por todos lados Ok, digamos que esta es la manera en la que si estoy a la carrera, en realidad la utilizo Antes yo sentía que como que no funcionaba esta parte Pero ahora que lo estuve probando luego de cuatro años Sí que me gusta de esta manera Pero ya para sellar el tema del corrector Sí se me dificulta un poquito Entonces ya para eso utilizo una brocha Y aprovecho que no sea tan grande Por ejemplo, como esta, sueltita Lo que hago es que abro el producto Y acá está el polvo Les voy a enseñar el tono, translúcido Es algo clarito Bueno, bastante clarito Pero es como un color piel Como pueden ver la consistencia del polvo Es gruesa, no es tan fina para nada Sí es muy suavecito O sea, súper, súper sedocito Todo suavecito Pero si aplicas en exceso Sí se llega a ver O sea, se resalta la resequedad de la piel Ok Entonces, mi cutis es de mixto a graso Voy a utilizar la esponjita Lo que hago es que utilizo un poquito de producto Para el área del corrector Y la sacudo bastante la brocha Ahí pueden ver La sacudo Porque si aplico en exceso este polvo En esta parte del corrector Más mis ojeras que son bastante resecas Se me asienta demasiado O sea, se me miran las líneas de expresión Entonces Simplemente hago eso Lo que acaban de ver Y ahí me quedo No aplico más producto Bien sacudida la brocha O sea, casi que nada En realidad lo que tienes que aplicar Porque si no, se te va a destacar Terrible, terrible las ojeras Y más si utilizas un corrector pesado O sea, ni te cuento Esa área, en vez de disimularse Te van a ver O sea, todas las arrugas Y todo en exceso Por eso es que sí les recomiendo Que utilicen también una brocha como esta Que es la de Essica Bien sueltita Si no lo quieren O sea, si no quieren utilizar Porque esa es otra manera Como yo utilizo estos polvos Es lo mismo O sea, abro Aplico Les muestro Aplico el polvo Y sacudo en la tapita El exceso Luego de haber sacudido Muy bien El producto Voy a aplicar Donde se me faltó Así Bien, bien suavecito Pero en realidad Si tienes una piel seca No te recomiendo Estos polvos Porque sí son bastante Gruesitos Entonces Si te pasas Digamos en exceso La aplicación Sí O sea, no te va a gustar El terminado Sí se mira demasiado Re seco Los polvos A mí en realidad Me encantan Porque de esta manera O sea, aplicándolos De esta manera Con una brocha Bien sueltita La verdad es que Los sella bastante bien Más si eres De una piel grasa Yo A mí en lo personal Me dura bastante bien La base de maquillaje Cuando sello Estos polvos Estos son los que estoy utilizando Todos los días En realidad Y ya polvos compactos Para retocarme Digamos a las Siete horas Aproximadamente Digamos Más o menos Si voy a tener un día Donde me maquillo Y utilizo base O si no utilizo base De igual forma Los utilizo Los polvos De esa misma forma Porque corrector Es algo que yo Siempre utilizo Y son los polvos Efecto perfecto Polvos sueltos Extra finos En el tema De extra finos Sinceramente Para nada Son extra finos O sea Sí son gruesos Pero sí son Súper sedositos Ahora Vamos a pasar Con las perlas Bronceadoras De Jordan Eagle Eso fue otra De las cosas Que me pidieron Como pueden ver Allá está Lo de Belcorp Que Dije Ok Me voy a maquillar Voy a aprovechar A grabarles este video Y luego pasamos Al haul de Belcorp Que por supuesto Ya lo van a haber visto Para este entonces Porque se sube Con prioridad Ok Yo tengo las perlas Bronceadoras Las voy a incluir Porque sí Ya en diferentes videos Me solicitaron Que hiciera por favor Alguna muestra De las perlas Y como es que yo Las utilizo Ok Yo las tengo En el tono Natural Radiance Que son hermosas Pueden ver Yo realmente Yo las utilizo A veces solita Si de repente Yo no me voy a utilizar Ni contorno Ni nada Por el estilo O sea No voy a contornear Más que la nariz Utilizo solamente esto No aplico ni rubor Ni bronzer Solamente las perlas Y las utilizo Con mi dúo De la brocha De Essica Pro Me encanta Utilizar las perlas Porque como es tan Sueltita Esta brocha Realmente Es bien poquito Lo que agarra De producto Y lo distribuye Muy bonito A la hora que la vas A difuminar Ok Entonces Eso es lo que yo hago Aplico por acá El producto Combinado Sacudo un poquito Y ahora sí Lo aplico Un poquito Encima Del contorno No lo aplico acá Porque si no Ya se me va a ver Como que he hecho Un contorno Con rosa Porque realmente Estas perlas Maquillan Rosadito O sea Su terminación Es rosada Por eso es que A mí me gusta Ocuparlas Como Como color Como rubor Bien natural En realidad Por las luces Es bien poquito Lo que se nota Pero si da un efecto Bien natural Y bien bonito De esta manera Yo las aplico No soy profesional Para nada Simplemente Es lo poquito Que he aprendido Ok Arriba Si lo pones aquí Si se va a ver Medio Como extraño Vamos a pasar ahora Con el estuche De level De cejas Este sinceramente Estaba en los productos Que tenía en stock Pero O sea Les enseño Ya me terminé El perfeccionador De level O sea Ya este pobrecito Ya no me ayuda Pero obviamente Lo he guardado Porque este tono Es precioso Para utilizarlo Como un Tono de transición Cosa que ya no trae El nuevo Estuche De level Otra de las cosas Que No me gusta Es que este No se abre Por completo En cambio El de level Si lo podías Abrir Completamente Ok Entonces De verdad No se Por que Lo habrán Cambiado O sea Hubieran Mantenido Exactamente Digamos La misma Forma O sea Los mismos Colores Este iluminador Esta lindo Pero iluminador Sinceramente O sea Encontramos en Diferentes paletas No es algo Que tenga que estar En el estuche Pero si se mira Lindo O sea No me desagrada Tanto ahora Que ya lo probé El iluminador Pero si Sinceramente Hubiera preferido Que mantuvieran Este color Porque a veces Para la parte interna Si que era bueno Combinarlo Para las cejas Y ahora Solamente Nos dejaron El tono marrón El tono negro Este que es La cera Para fijar Y el iluminador Que se los enseño Déjenme Quitar las brochitas Que ya se las muestro Ok Ahí lo pueden ver Es lindo O sea El iluminador Sinceramente Está bien bonito Ya lo vamos a utilizar Para el pómulo Pero ahorita Quiero mostrarles Como me aplico El perfeccionador Ok Para ver Alguna diferencia Ya lo estuve utilizando Les soy sincera Y yo si siento Diferencia En lo que es La consistencia Del producto La consistencia Del perfeccionador Anterior Yo lo sentía O sea Yo sentía Las sombras Mucho más Como secas Entonces Eso hacía Que el polvo A la hora que lo aplicas En la ceja No fuera tan volátil Y que si Te ayudara A definir la ceja En cambio Esta nueva Fórmula Como que si La cambiaron Y es Como que más Suavecita Entonces Si pigmenta Pero Siento diferencia Y me gustaba Mucho más La fórmula Anterior Yo lo que hago La cera La aplico así Ok Directamente Así En la ceja Para Así digamos Abarco más Y no tengo que estar manchando El cepillito De este lado Que no me gusta Cuando lo mancho Con la cera Entonces Luego peino Peino las cejas Y entonces Ahora Si ya puedo Combinar El color Marrón Mucho más Lo utilizo Y un toquecito Del negro Listo Yo sé Yo sé que con Con sombra O sea No se miran Tan naturales Como hacerlas Tipo microblending Para eso Tienes que utilizar Un cepillito Si quieres hacer El mismo estuche O sea Utilizar el mismo estuche Tienes que aplicar Tienes que usar Un aplicador Como este Súper finito Y bien Pechito Para que puedas Recrear Los cabellitos De esta manera A veces Lo hago así A veces no Simplemente Con el mismo Le hago así Pero ahorita Para mostrarles Digamos Lo hago de esta manera Ojo Acá solamente Utilicé El color marrón Ya no utilicé El color negro Para que no se vea Tan Marcada Esta parte Aunque Sinceramente A mi se me ven marcadas Porque son bien negras Mis cejas Entonces Pero si Ya me han dicho Que Michi ¿Por qué haces así Las cejas? Que se te miran bien oscuras Pero ¿Y qué hago? Si son Ya son así oscuras Mis cejas Entonces no puedo Hacer mayor cosa Bien Y simplemente Las peinamos Muy bien Luego aplico Un gel Que es el de La línea de One Que este Como es un poquito Más clarito Me ayuda A que Para que no se vea Tan oscura La ceja Y también Me ayuda Para fijar Mucho mejor Ok La cera Que utilicé Del perfeccionador Realmente Se utiliza Para que la sombra Pigmente Y se adhiera Bien a la ceja Pero ya con este En realidad Es donde Lo utilizo Siempre Como terminación Primero Como les digo Por el color Que me las aclara Un poquito Para que se vean Más naturales Naturales Pero con este otro De la línea De One Dior y Flynn Me ayuda Para que Los cabellitos Me duren Mucho más tiempo Por supuesto Siempre Cuando ya se seca Regreso Y cepillo Nuevamente Ok Listo Realmente Esto lo hago Antes de la base Y ya luego Limpio Con una brochita Como esta Ahora Vamos a pasar Con el iluminador Que viene En el estuche Y esto lo voy a utilizar Con la brocha De Ledel Este es el iluminador Sacudo el exceso Y luego Lo pongo Debajo De la ceja Realmente Siéndoles Muy sincera Este paso Yo no lo hago Pero quiero mostrarles Como lo podrían hacer Si utilizan El iluminador O sea Si utilizan Si utilizan Si utilizan Tal cual Como viene El estuche Entonces De esta manera Lo utilizaría Porque no Me gusta Para mi día a día Que se vea Como que bien Iluminada aquí O sea Siento que es muy Ficticio Entonces no O sea No es algo Que uso Para mi día a día Para maquillajes Ya más elaborados Entonces Si Pero de esta manera Se mira Ya un poquito Más natural Lo voy a Exagerar un poquito Para que lo puedan apreciar Porque creo que no se mira Pero ahí se mira Y se mira Lindo También en el lagrimal Lo podríamos utilizar Si es que en realidad El iluminador Es lindo Pero Para hacer un estuche De cejas Sinceramente Yo hubiera preferido Que mantuvieran El tono café En vez de este color Entonces Pero Ok Hasta acá Llegamos con El estuche La presentación Me encanta Porque siempre Sigue siendo Compacta Pero Pero bueno Nos tenemos que adaptar A la nueva fórmula Lastimosamente Las chicas De pelo rubio Ya no lo van a poder utilizar Ya no es tan Universal Sale el producto Como lo era anteriormente Pero de repente En las expofertas Lo pueden encontrar La versión anterior Y muchísimo más económica Ahora vamos a pasar Con mi parte favorita Las sombras Chicas Ya les había mostrado En el haul De Oriflame Quiero mostrarles Cómo se mira El rubor Voy a utilizar La brocha De Oriflame La verdad La verdad El rubor Es bastante pigmentado Les tengo que decir Que es lindo Me encanta Porque Ay no sé Es que se mira precioso Es un color Como Tres rosa Y durazno Y se mira Pero Precioso Ya tenía Las perlas Pero como Quería mostrarles Cómo Se mira También el rubor Pues lo estoy Utilizando Y ya vamos A aplicar El iluminador De la paletita Con una así Brochita Bien sueltita Ok Quiero ver Voy a utilizar Esta Iluminador Que viene En el estuche Así Bien poquitito Vamos a ver Cómo se mira Porque la verdad Sí se mira Bien potente Vean O sea O sea Si lo vemos De esa manera Que tenemos Iluminador En el estuche Pero es de cejas Entonces O sea Vean 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 Precioso Que se Mira Vamos A utilizar El color Marroncito Que es El que Utilizamos La primera Vez Voy a Utilizar Una brocha Amplia Y voy a ocupar un poquito La verdad las sombras son tan suavecitas Que de verdad se las recomiendo muchísimo Y lo vamos a utilizar acá Como nuestro tono de transición Pudiéramos utilizar también el rubor Para usarlo como transición O sea, vean, se mira bastante pigmentado Es como un color rosadito Como ando la blusa rosita lo voy a destacar Mejor el rosa El azul, este y el café Pero este moradito La verdad se mira lindo y todo Pero No tiene una pigmentación Pero sinceramente el tono violeta No les recomiendo que se compren ese tono Ok, entonces Mejor pídanse o el color marrón Si son de que no utilizan tonos más que marrones Con este marrón tienen suficiente Pigmenta bonito Lo puedes intensificar a tu gusto Y dura bastante bien Utilizando alguna prebase O utilizando simplemente un poquito de corrector En el párpado Ok El color azul también Tiene una pigmentación bonita Ya el azul lo vamos a estar utilizando Ahorita en la parte inferior de los ojos Pueden ver No he tenido nada de caída Y es que utilicé una brocha Bastante amplia Esa es otra de las cosas que me encantó Que no tengo caída de sombras O con la brochita que incluye la paletita Voy a utilizar el color azul Que es hermosísimo Y lo voy a utilizar en la parte de abajo Como para dar ese toque de color Listo O sea el color azul es otro tono Que también les recomiendo El morado es que De verdad Me arrepiento De haberme guiado Solo porque Me gustaba el morado Pero bueno Para eso estamos Para probar por ustedes Luego Si lo queremos difuminar un poquito Voy a ocupar otra brocha Un poquito más sueltita Ahora simplemente voy a utilizar Un poquito de delineador El de Essica Que es la nueva versión Me gusta más esta nueva versión Porque es como más larguito Lo que es el palito Pienso yo Entonces es más fácil Para hacer el delineado Ok Y así ya se balancea Un poquito más Que abajo está bien intenso Y arriba Pues si se mira medio raro Pero ya con el delineador La verdad se mira lindo Espero que les haya gustado Mis hermosas Este pequeño video No se olviden por supuesto De suscribirse al canal De activar la campanita De notificación Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Besitos para todas Nos vemos en la próxima